Un rival difícil, sabemos que todos los equipos del MLS son muy ordenados, creo que es el campeón y bueno, no tenemos que dar ventaja, nosotros estamos en nuestra cancha, tenemos que sacar una buena ventaja para ir a hacer un buen partido allá. ¿Van a jugar los dos campeones en la manifestación del profesor Reyes, no los de Estados Unidos contra los campeonatos? Así es, entonces va a ser un buen partido, como le dije, tenemos que hacer un buen partido en casa, vamos a estar con nuestra gente y ir a hacer también un buen partido a la casa de ellos, si se puede ganar, tenemos un buen equipo para ir a ganar allá también. ¿Y vos estuviste en la MLS, Jerry? ¿Son más ellos o no? La verdad, han mejorado mucho esa liga, han traído muchos jugadores, por eso ha crecido mucho, entonces creo que por ahí pueden tener un poco más de ventaja, pero creo que acá en Olimpia hay un buen equipo, tenemos un buen equipo y vamos a ver el día jueves qué es lo que pasa. ¿Considera que está muy marcada la brecha económica y futbolística entre estos dos países, estas dos ligas? Sí, económica se sabe que sí, pero bueno, futbolísticamente vamos a demostrarlo, creo que por ahí, como le dije, vamos a estar en nuestra casa, vamos a demostrar que acá el dinero no importa. Jerry, en estos partidos la experiencia vale mucho, ¿con quién te miras en Duca, con Justin o con Mingo Chávez? No sé, vamos a esperar el día jueves, a ver quién va a salir jugando, quién salga, vamos a hacer bien nuestro trabajo y hacer un buen partido. ¿Hacés un gol aquí? Pues sí, sabemos que tenemos que sacar el 100%, tenemos que salir a ganar, sabemos que es un equipo con muy buenos jugadores y pues ni modo, vamos a poner todo en manos de Dios y salir a ganar. ¿La parte anímica vale bastante aquí? Sí, sí, la verdad que sí, estamos bien, anímicamente estamos al 100%, preparados, motivados por este encuentro. Presenta mucho, sabemos que es un equipo grande, donde exigen demasiado la afición, el cuerpo técnico, junta directiva y sabemos que este es un compromiso grande para nosotros.